Buenas, vídeo un poco off topic porque al fin y al cabo Multiversus no es de juegos de anime, pero al fin y al cabo Superman y Goku tienen mucho, mucho que ver. Y nada, y el juego después de un tiempo parado vuelve el 28 de mayo, vuelve con muchas mejoras. La primera es que van a usar el Engine 5, es decir, que se va a ver mucho mejor el juego. Luego, ayer vimos el tráiler de salida con personajes nuevos confirmados. Primero Joker, ya lo sabíamos, de Batman de DC Comics. Luego, Banana Man, Banana Ward, de Hora de Aventuras. Y además, vimos en el final del tráiler, el agente Smith de Matrix. Y también vimos al malo de Jason, al malo de Viernes 13. Esto me va a encantar, verlo ahí con la motosierra. Va a ser realmente muy bien. Los que queráis ya podéis entrenar modo contra la cop, en otra computadora. Iba a decir modo cooperativo, ojalá, no, no. Modo contra la computadora. Y mira, aquí estoy entrenando con trajes nuevos de Batman y Superman. Y estoy entrenando aquí un poquito con Kal-El. Pues nada, lo he dicho. Ayer enseñaron el tráiler y enseñaron al Joker que lo sabíamos. Banana Ward. Luego también Jason. Y el agente Smith de Matrix. Estos están confirmados de salida de este nuevo relanzamiento del juego. Pero luego también hay bastantes cositas o guiños interesantes en el tráiler. Como mientras que Jason será jugable en el reestreno del juego. Aquí estoy leyendo una noticia. Vale, aquí. Vale, vale. Mientras que van a naguar de hora de aventuras de otro luchador que se suma al juego, sí. El tráiler del lanzamiento de multiversos cuenta con muchos guiños. Como el de la ciudad de Townsville como escenario. Lo que recuerda que las supernenas llegarán al título. Y además se ha visto imagen de las supernenas. Luego la torre de agua de Warner Bros. La casa de los Animaniacs. O una katana. Que podría ser Samurai Jack. Que este si sale me va a flipar. Aquaman y Harry Potter. Porque salen un tridente y una escombra. Una escombra, perdón. Respectivamente recuerdan el juego. Es de Super Smash Bros. De licencias de Warner, etc. Pues esto. Han anunciado esto. La salida otra vez del juego. El día 28 de mayo. Con 6, 7, 8 personajes nuevos de esta season. Que por ahora de salida creo que nos saldrán todos. Porque si aún no han enseñado. Y solo han sido pequeños guiños. Pues esto. Y además también el juego va a tener como minijuegos. Para aprender a jugar. Para conseguir monedas, etc. Es decir que yo creo que va a estar divertido. Este lo voy a jugar sobre todo en plataforma morada. Pero bueno el primer día quizás lo hacemos por aquí. Pero realmente me hace mucha gracia. Y ahora bueno, ahora veremos las imágenes del tráiler. Aquí vemos a Jack de Viernes 13. Este me va a encantar un montón. Luego el agente Smith de Matrix. Luego veremos algún guiño me parece. Aquí vemos al Banana Ward de Hora de Aventuras. Me hace mucha gracia una banana luchando. Aquí vemos a Robin detrás de Wonder Woman. Que yo creo que Robin va a salir sí o sí. Y aquí vemos el modo este de minijuegos. Y ahora veremos algún que otro minijuego. Aquí Lebron luchando contra un robot. Luego vemos a Shaggy como un tutorial tipo plataformero. Que te enseña los ataques. Luego vemos aquí esto parece un minijuego también. Luego un minijuego de saltar la comba. Bueno, bueno, este es un minijuego de supongo de poner las parejas. Y este último de la comba que hace mucha gracia. Pues esto. Han intentado que no solo sea un juego de lucha. Sino que también sea un juego que la gente que no quiere competitivo. Y estar luchando todo el rato. Pues tenga este nuevo modo que se llama Rift. Rift Mode. Y realmente pues un juego gratis que sale para Play 4, Play 5, Series X, Series S y Steam. En Switch no sale. Y realmente pues tiene buena pinta el relanzamiento. Han visto en lo que se equivocaron. Solo lucha, lucha, lucha. La gente quiere otras cositas. Y esto del Rift Mode creo que puede dar bastante vida al juego. Pues nada, nos vemos en la plataforma morada jugando esto. Bye, bye.